Lleva por septiembre Y era que oliva, roble, a bota, a mosto, que verde Septiembre, y era por septiembre Y allá en la bodega sobre la sandala de viejos toneles Y la moza pisaba en la uva dorada en pampano verde Septiembre Y en medio de todo Igual que una diosa Diosa con placientes Pañuelos al cuello Rosas en el pelo Delantal flamenco Y en agua celeste Y era por septiembre Y allá en la bodega sobre la sandala de viejos toneles Lleva por septiembre Y la moza pisaba la uva dorada en pampano verde Septiembre Y allá en la bodega sobre la sandala de viejos toneles Y la moza pisaba la uva dorada en pampano verde Septiembre Y por bulería Y que pisa Y que pisa que te pisa Y el vino nacía Y el compadre El fuente Con la brujería De la bulería Septiembre Septiembre Desde la vendimia Del tiempo Que vuelve Olía Tanta roble Amor Talla mosto Que hierve Septiembre Hay bazis Med 입니다 Cares 1973 Habs Si Sin